Cuando aparece el sol nuevamente en el parque Rodó de Montevideo, en el Francine estamos, están 0 a 0, pelota que vino para Moreira, la tiene Facundo, a correr cruz sobre la derecha, va cerrando muy bien rojo, deja para Lamas, está sobre la línea final, saca de zurda y arriba, la mitad del campo, la vino a buscar Juan, la tiene Albine, a la marca Moreira, viene prestando para Méndez, que bien que la hizo Kevin, escapó de dos en la misma jugada, la tiene Méndez, Kevin juega al medio, vino para Navarro, Navarro para González y abierto va Colomini, ay que lo cerró justito, Villar, Altata, González, estaba solo Colomini, sube a la derecha y ahora va Cerro, pelota que va para Cruz, Juana Correra, Machado, va al 10, saca con golpe de cabeza, Alejandro González, que bien que cerró, después va riendo y quedarse con el esférico, el zaguero de Defensor Sporting, pelota a la mitad del campo, viene buscando otra vez Moreira, la tiene Facundo, juega para Venteberri, se metió dos metros, territorio enemigo, va sobre la derecha, juega arriba, cerró rojo, rebotó la pelota, ahora en Furtano, mandó arriba, vino para Machado, va cerrando, muy bien otra vez Alejandro González, el círculo central, la va buscando, el piloto Navarro la ganó, abierto Colombini, pueden hacer el primero, la tiene Navarro, jugó para Colombini, por la izquierda va Alvin, también Navarro, vino para Navarro, jugó para Colombini, puede mandar el centro, el centro al área, sacó Moreira con golpe de cabeza, cerró Moreira, cortó el cable rojo, desactivó la bomba, tiro de esquina, que va a tomar la viola, Gustavo. Una rueda de la salida de Silvina, la roba bien Navarro, abrió para Colombini, la tejieron bien, pero siempre el puntillazo final, siempre va en el camino, va por bajo muchachos, tanto por arriba. 31 minutos de este primer tiempo, están 0 a 0 y hay tiro de esquina, y con la receta de la casa, unos cuantos goles ha convertido de cabeza, y en la retira me quedó aquel partido que dio vuelta Defensor, sobre Progreso en este mismo escenario, le va a pegar Kevin Méndez, ahí seférico, centro que va, bien servido, cargó Navarro, golpe de cabeza, la boca sobre el segundo palo, el jugador, aparece que es Méndez, rebotó, le quedó Alvin, gol, 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 defensor Sporting, Juan Alvin, cuando cargó sobre la izquierda, el zaguero defensor, rebotó la pelota y apareció Alvin, en la puerta del área mayor prácticamente, sobre la izquierda, se cerró el empeine de la pierna zurda, para anidarla abajo, sobre la izquierda del meto formento, que se estiró, pero que nada pudo hacer, y en 32 minutos de este primer tiempo, se pone arriba el tuerto, pasa a ganar Defensor, Defensor 1, 0 a 0. Y Defensor buscó y buscó y hasta encontró, esa pelota sucia rebotada la toma Alvin, la limpió, sacudió la zurda y la mandó abajo, al palo izquierdo de formento, nada para hacer, buena ejecución de Alvin, gana Defensor y está bien. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, se abre el marcador aquí en el Franciri, pasa a ganar Defensor, Defensor 1, 0 a 0. Para González, Alejandro, que manda para Ceballos, y este juega para Carracho, que viene, capó de Ventaberri, juega para el Tata González. Este que en la mitad del campo viene dejando para Napoli, tiró el tac con Napoli y le salió mal, y ahora lo rezongaron todos. Nada más consiguiendo Paiva, la tiene Leandro, se volcó sobre la izquierda, arma el fútbol de cerro, juega con 10. Expulsado el gitano Cabrera, pelota que viene tomando Silveira, juega atrás, esférico que viene para el zaguero Facundo Moreira, avanza al 3. Está ganando Defensor Sporting por 1 a 0, 3 para la tabla de posiciones del torneo Aperturi, también mirando de reojo la del descenso. Pelota que viene a territorio, bileta, golpe de cabeza de Ceballos, mal, le quedó a Paiva, este le puede dar, se metió en el callejón central, jugó para Villar, para Paiva, está en el área, puede ser penal, penal, penal contra Paiva. La falta de Ceballos que llegó tarde, cuando la apuntó Paiva, cayó Leandro, se tiró a barrer Ceballos, le pegó al jugador de cerro y es penal con 10. Lo puede empatar el villero, Gustavo. Buena chance y mejora de meterse en partido, buena incursión de Paiva, lo toca abajo Ceballos, voló por el aire aparatosamente el moreno, pero fue claro penal. Volvió Círculo Láser, primer exhalatorio de ojo del Uruguay, consultas al 2.411, 2.000, Círculo Láser, Miras y Soriano, consulta sin costo con el doctor Eduardo Ciccio. Sí, te escucho Iván, se viene la segunda variante en el equipo villero, el colombiano, desde Barranquilla, número 17, para Ignacio Yepes. Muy bien, fue, fue penal. Y de acá dio la sensación de que se tiró a barrer y que lo llegaba a tocar, no sé qué habrás visto vos Mati, voy a estar contigo para que me digas en un ratito, porque ya la agarró el gato Tancredi, que viene de convertir de penal y quiere otra vez el gato Tancredi poner a cerro en la igualdad en la tarde del Francine. Hay penal que va a tomar el conjunto villero, arco que da a espaldas, a la plaza Ramírez, arco que daría a espaldas a la triuna Amsterdam. Aquí en lo que es el coloso de cemento en el centenario, en el Francirio lo puede empatar cerro. Estamos en 25 minutos de este segundo tiempo, a la silla eléctrica Long, le va a pegar el jugador de cerro. Llegó Tancredi, gol, gol. Gol de cerro, el gato Tancredi, que bien que la colocó, la dio arriba, sobre el parante derecho de Bernardo Long, nada que hacer para el 12 del defensor. Y en 25 minutos de este segundo tiempo, con 10 lo empata cerro, ahora en el Franciri, defensor y cerro están 1 a 1. Un penal muy bien ejecutado por el gato Tancredi, arriba a la derecha del arquero defensor, que nada pudo hacer. Miraba simplemente como la peta se colaba arriba, dando una piña prácticamente que al poste. Empata cerro, se pone en partido, con que bronca le pegó el gato. Habita, pasemos la vida más fácil.